Tema en catalán subtitulado, dale subtítulos, ¿como que lee español? No sé por qué en buscas, es difícil la polla de la Buda rumba, El chaval no se'n surten, esculpen brustrants, tots volen cremar l'Ajuntament de volt. Ves-te fort, pensa tot, sense acord, tens raó, ves a mort, t'enteres bro, me la menja el món. Fua, amigo, que satánico este tema, me está gustando, pero da, es como un tema en inglés para mí, o sea, porque no lo entiendo ahorita, y me gusta el flow, ok, lo estoy leyendo. Mira la pluja, hay cosas que no me es bajan, no pujan, con matar la enveja el que jutja, es que parlin merda me la chuparan, ya veurem demà, eh, quan trenquis el que m'has jurat, ya veurem demà, eh, quan m'intentin rubar el meu plat, ya veurem demà, eh, quan las fotos s'hagin cramat, ¿Y qué es lo que está dando en la tele? Pues me imagino que tiene algún mensaje o algo, tipo del vídeo. Fuerza Cataluña, Fuerza Cataluña. . Wow, está bueno el idioma, me gusta una banda, no sé, no sé por qué lo siento como un idioma medio francés, te lo juro, como que le está gustando. También me han fotut, pero poso el cap amunt, yo no vull ser como tú, eh. La poli provoca rebuig, porque, sense la porra, fuig, Només volen vir contra un, ¿qué farás tú? Si torna l'octubre, van a treure fum. He vist molts de foc, amb un calor, que casi em mata, y como un señor, ploraba dol, y el disparaven. Wow, amigo. Este tema salió, más o menos, no sé, pregunto. Si me duele, creo que hubo eso de Cataluña y España. . 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